Hola, soy Nomi García desde Villahermosa, Tabasco. Quiero platicar contigo un tema que seguramente ha pasado por tu cabeza, así como ha pasado varias veces por la mía. Es, ¿qué hacen esas personas que están en los rangos altos para estar ahí? ¿Por qué a ellos sí les funciona este sistema y a mí no? ¿Qué es lo que están haciendo ellos que yo todavía no sé hacer? ¿Cuál es su secreto? Por favor, yo quiero ese secreto. Entonces, aquí te va y son cuatro tips. Primero, orgánízate. Compra una agenda de papel, sí de papel, para que tú puedas verla y puedas escribir. Y en esa agenda de papel, pon cuánto tiempo le vas a dedicar, por ejemplo, al desayuno, ¿no? De tal a tal hora el desayuno, de tal a tal hora la comida, de tal a tal hora el tenis, de tal a tal hora mi trabajo, para que tú realmente sepas de qué hora hasta qué hora tienes disponible para trabajar para que esas horas las hagas efectivas, ¿ok? Entonces, orgánízate cuánto tiempo le vas a dar. Número dos, construyete, trabaja en ti, ¿ok? ¿Tú has oído la frase de nadie puede llegar a un rango más alto de lo de su crecimiento personal? Es por eso, tú estás al frente de un equipo, tú vas a guiar un equipo. Y si tú no tienes el temple, si tú no tienes la tolerancia, la amabilidad, el conocimiento, pues tú no vas a poder ser líder. Entonces, si tú quieres ser líder, construye, invierte en ti, ¿ok? Invierte en tu autoestima, invierte en tu crecimiento personal, en tu crecimiento espiritual, porque acuérdate que donde Dios guía, Dios provee, ¿ok? Entonces, si tú no inviertes en ti, nadie va a creer en ti y nadie te va a seguir, ¿ok? Entonces, punto número uno, orgánízate con tu agenda de papel. Punto número dos, trabaja en ti y en tu autoestima y cree que tú lo puedes lograr. Punto número tres, conoce a las personas correctas, ¿ok? Si tú crees que ya se te acabó tu lista, que ya hablaste con todas las personas que tenías que hablar, si ya todo el que te dijo que no te dijo que no y todo el que te iba a decir que sí te dijo que sí, entonces, sal a conocer más personas. Ve al café con la vecina o sal a conocer a tus vecinos. Ve a las reuniones, a las juntas vecinales. Entonces, ve a todas las reuniones de la escuela de tus hijos. Ve a las juntas de trabajo de tu marido. Cámbiate de gimnasio. No quieres pagar gimnasio. Cambia de parque y ve a correr un parque diferente. Ve a hacer una yoga gratuita. Ve a hacer, hay miles, ve a museos. Ve a todos los lugares y platica con la persona que está al lado de ti en el metro, con el del autobús, con el del avión, con todo mundo. Así es como se hacen los contactos, ¿ok? Pero busca a más personas. Si tú quieres hacerlo a través de redes sociales, está perfecto. Pero no te engañes. Leer tu correo electrónico no te está haciendo conocer personas. Ver el Instagram de todo el mundo tampoco te está haciendo conocer personas. Chismear en el Facebook de todo tampoco. Si vas a usar las redes sociales, asegúrate de utilizarlas de forma sabia y efectiva para conocer gente y para platicar con ellos, ¿ok? Pero no te engañes tú mismo perdiendo el tiempo. Porque a veces nos despertamos pensando en Actips, nos dormimos pensando en Actips, pero si tú te vas a tu agenda y tú anotas con cuántas personas hablas, te vas a dar cuenta que no fueron tantas. ¿Ok? Entonces realmente no te engañes a ti mismo, ¿ok? Organízate, conoce gente, contacta gente, trabaja en tu crecimiento personal y espiritual, en tu autoestima y la más importante, trabaja todos los días. Esa es la clave. Si tú quieres saber qué están haciendo las personas de rango más alto que tú no estás haciendo, es eso. Trabajar todos los días de forma constante. Tú tienes que saber que al menos tienes que contactar a cinco personas al día. Cinco nuevas presentaciones de negocio al día. En cafés, en reunión grupal, por teléfono, por llamada de WhatsApp, por videoconferencia, como tú quieras. Pero cinco personas nuevas cada día, ¿ok? Entonces necesitas cinco presentaciones de negocio cada día y todos los días hacer el seguimiento con las cinco personas con las que hablaste el día anterior y todos los días estar conociendo al menos cinco personas nuevas para que tu lista no se acabe, ¿ok? ¿Quiénes tienen 18 personas en su organización? Pues los que ya hablaron con 200 o 300 o 500. Pero si tú realmente solo has platicado con 5, 10, con 15, con 20, lo más probable es que no tengas más de dos distribuidores porque es un juego de números. Solamente se va a inscribir el 10% de las personas con las que platicas. Y de esas personas que realmente se inscriben, solo se van a quedar en el negocio una o dos. Entonces, si tú quieres tener un equipo grande y si tú quieres tener esta gran población, este gran ingreso mensual, pues entonces tienes que construir ese equipo grande. Pero para construir ese equipo grande, tienes que trabajar todos los días. Otra vez, tienes que trabajar todos los días. Porque si tú lo que estás haciendo es trabajar una semana y luego deprimirte dos semanas porque no te llegó el cheque que tú querías, o trabajas dos días y luego te distraes en las cosas triviales que todos tenemos en la vida, en las ocupaciones familiares, cinco días, pues entonces no vas a poder crecer. La única diferencia entre los rangos altos y los rangos más bajos son los números que han contactado a más personas, que los han rechazado más personas y que le han dedicado al menos dos horas efectivas al día para presentaciones, para seguimientos, para apoyar equipo, para desarrollarte tú, para conocer tu producto, para conocer tu plan de compensación. Pero si tú no le dedicas todos los días y si tú no trabajas todos los días, va a ser muy difícil que tú tengas ese cheque que tú quieres constante cada mes. Entonces, si tú quieres un cheque que se mantenga, tu trabajo tiene que ser mantenido. Si tú quieres un cheque que crezca, tu trabajo tiene que ser creciente. Pero si tu trabajo es cada día menos o es variable, adivina cómo va a ser tu cheque. Entonces, acuérdate que tú atraes a personas que son como tú. Si tú eres una persona depresiva, a esa gente vas a atraer. Si tú eres una persona... ¿Qué te recomiendo? Busca la solución. Busca el por qué sí. Nuestro trabajo es buscar el cómo sí. El por qué no ya está. Ya no existe y todos somos sumamente creativos para inventar pretextos. Nuestro trabajo es encontrar aquí cómo sí. Cómo sí lo voy a lograr. Cómo sí voy a mejorar mi autoestima. Cómo sí voy a conocer más de mi producto. Cómo sí voy a conocer más mi plan de compensación. Cómo sí me voy a entrenar. Cómo sí voy a saber cómo capacitar a mi equipo. Cómo sí. Busca el cómo sí. Pero ese solamente lo tienes tú. ¿Ok? Y una vez más, acuérdate que donde Dios guía, Dios provee. Acuérdate de darle like a mi video. Aquí abajo te dejo mis datos. Y no olvides suscribirte a mi canal. ¡Chao!